Hola chicos, el día de hoy tenemos un video muy interesante. Hace unos días la youtuber salvadoreña subió un video de una familia venezolana que iba rumbo a Estados Unidos. Esta familia se caracteriza por interpretar canciones para lograr financiar su viaje. En un viaje a México tuve la oportunidad de encontrarlos y los entrevisté. Así que espero que disfruten de esta emotiva entrevista. Hola chicos y chicas del ritmo salvadoreño, para los que no me conocen mi nombre es Gaby y el día de hoy estamos con una noticia muy bonita, de verdad con algo que me tiene súper emocionada unas personas que hemos buscado desde hace mucho tiempo, pero el día de hoy nos encontramos en un lugar inusual. Nos encontramos con Nelson y Mía que llevan su recorrido, son venezolanos. ¿Cuánto tiempo tienen ahorita en México? Tenemos tres días acá. Tres días. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido su recorrido? ¿Cuánto tiempo han pasado? Bueno, hemos recorrido siete países, el tiempo de verdad no lo sé, pero ahí vamos, ya vamos cerca ya de nuestro destino. ¿Cuál fue el tramo más difícil que han pasado de allá para acá? Bueno, el tramo más difícil fue la selva del Darién. Estuvimos 12 días metidos en la selva del Darién. Por si ustedes no saben, yo soy de Guatemala, comentenos unas experiencias que han pasado en Guatemala. Bueno, mire, les cuento, en Guatemala fue la mejor experiencia que nosotros tuvimos, porque nos decían que en las alcabalas nos paraba la policía y nos extorsionaban, y fue mentira. Desde que entramos a Guatemala, la policía nos agarró, como no teníamos papeles, nos devolvieron al Salvador. Y del Salvador le dijeron a la policía de Guatemala, le dijeron, no, tienen que pasarlos otra vez para allá porque ellos no tienen entrada al Salvador. Y entonces fue tan tremendo porque los mismos policías nos dejaron donde nos habían agarrado y luego se fueron, nos dijeron, bueno, tengan mucho cuidado con la niña y eso. Se fueron y al rato se devolvieron y nos regalaron 100 quexales y nos dijeron, tomen para que coman algo. Y se fueron. Llegamos a un sitio donde vendían pupusas y el sitio donde vendía las pupusas, el esposo de la señora de la dueña era policía también. Y ese día nos quedamos en esa casa y nos gastamos 90 quexales en pupusas y nos los devolvieron. Y de paso nos dejaron quedar ahí en su casa. Qué bonito, de verdad, es una sorpresa encontrarlos por acá porque yo me recuerdo que los vi en el video de youtuber salvadoreño, por cierto, un saludo para ella, que los entrevistó, que les pagó una noche en un hospedaje. Y pues de verdad me emocionó mucho encontrarlos por acá. ¿Cuál es su meta? ¿Hasta dónde piensan llegar? Bueno, nuestra meta es llegar a los Estados Unidos, por eso estamos acá. ¿Y a ustedes nos espera alguien, un familiar? No, nadie. Nosotros vamos contando con la bendición de Dios en el camino y cuando lleguemos conseguirnos un buen empleo y darle un buen futuro a nuestra hija. ¿Cuáles integrantes de su familia los están acompañando en este viaje? Bueno, en este momento estoy con mi cuñado, mi esposa, mi hija y mi persona. ¿Cuánto fue el presupuesto con el que salieron de Venezuela? Nosotros salimos apenas con 1.200 dólares de Venezuela. ¿A qué se dedicaban antes en Venezuela? Bueno, en Venezuela yo tenía una carnicería, trabajé 24 años con productos lácteos también y nos iba muy bien, gracias a Dios. Luego, bueno, sucedió lo que sucedió en Venezuela, el país se boronó. Y bueno, estamos acá ya. Un mensaje a una persona que desea cumplir este sueño, que de verdad yo los felicito porque ya están hasta México, están a nada. Bueno, para las personas que nos están viendo, les recomiendo que no se rindan. Es fuerte, es muy duro, toca dormir en la calle, toca pasar hambre, pero sí se puede, aquí estamos. ¿Por qué ustedes optaron ir a un país de Norteamérica y no a un país de Sudamérica? Bueno, un país de Sudamérica sí estuvimos en Costa Rica, nos quedamos un tiempo, pero migración nos negó el permiso de trabajo y era imposible sobrevivir sin un permiso de trabajo porque para eso migramos de nuestro país, para conseguir un empleo en otro sitio donde nos ayuden. Y Estados Unidos creo que es el país indicado porque es el sueño americano, es el sueño de toda persona. ¿El del país donde ustedes se sintieron menos recibidos? Panamá. El país de Panamá no quieren a nadie, ahí te sacan de una vez, bueno, no sé cómo explicarles, pero es muy duro, Panamá es demasiado duro. Desde el punto donde ustedes están, ¿cuál es el presupuesto para llegar a su lugar de destino? Bueno, desde donde estamos hasta Ciudad de México, que es la capital para poder abrir la aplicación CBP One de Estados Unidos para la cita, necesitamos para cuatro personas, tres mil pesos mexicanos, que vienen siendo doscientos, doscientos, doscientos diez dólares, algo así. Doscientos dólares. ¿Ustedes cómo se comunican con su familia o amigos? Bueno, por el medio del WhatsApp. Todavía tenemos nuestros celulares y con eso es que nos comunicamos. ¿Ustedes cómo hacen para dormir? ¿Se hospedan en algún lado? Bueno, a veces cuando hacemos cantidad de dinero suficiente para poder comer y quedarnos en una habitación, lo hacemos. ¿Ustedes cómo le hacen, por ejemplo, para lavar su ropa? Bueno, ahorita no tenemos nada de ropa, solo la que tenemos puesta y cada vez que nos quedamos en un sitio, al bañarnos, lavamos la ropa de una vez, la ponemos a secar y al siguiente día nos ponemos lo mismo, porque de verdad no tenemos ni siquiera ropa para terminar de su vida. ¿Ustedes nos podrían brindar algún número de telefónico si los quisieran ayudar? Bueno, sí, mi número de teléfono es más 506-7147-2875. Al Facebook, Nelson Grimán. Así que, ¿quién sabe? Si alguien le quiere enviar una ayuda a él, se pueden comunicar por este medio de número telefónico o por su Facebook seriato. Entonces, si ustedes le podrían enviar un saludo a Ritmo y Sabor Salvadoreño, que se llama así el canal y la dueña del canal se llama Sonia y a la youtuber salvadoreña. Bueno, un saludo para Sonia, la youtuber salvadoreña. Ya estamos en México. Muchas gracias por su apoyo. Dios les bendiga. Y Ritmo y Sabor también, un gran saludo. Desde aquí, desde México. Muchas gracias. Así es como vamos a despedir este video. Eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Gaby y eso es mi mamá de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Adiós. Adiós. Adiós.